bueno 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 vamos a comenzar vamos a comenzar con la reacción de lo que es jana y jana jana montana capítulo 10 es muy bien en el capítulo 10 creo que estoy bien en el capítulo 10 jana montar a capítulo 9 10 si el capítulo 10 no estoy subiendo mucho jana montana de dos capítulos pase a uno porque no tiene muchas muchas vistas para disfrute mía nomás como para divertirme un rato acá en directo pero no tiene muchas vistas este jana montana en youtube así que me da lo mismo si lo miro en otro tal vez reaccionar a un capítulo por semana eran dos venía re entusiasmado con dos capítulos por semana pero estoy viendo que no tiene muchas vistas así que otra cosa así que nada vamos a empezar con el capítulo 10 que han dominado el ejercicio y qué pasó muy bien ahora que han dominado el ejercicio de la confianza ustedes están listos para actuar pero el secreto de acto así así nomás actuar es reaccionar no pensó o si trato de no hacerlo señor y te luciste quiero que todos vivan ese momento tengo un hermano tendrá que esforzarse mucho más lo que uno haga el otro actuar reaccionar espejo ahora la semana entrante haremos escenas de la obra de shakespeare romeo y julieta pero silencio qué luz atraviesa aquella ventana es el sol y julieta es el sol ese muchacho las traía muertas jajajaja literalmente a quién quieres de pareja pues a oliver no míralo no sé siempre haciendo monerías exacto y necesito un 10 pero si una de las dos no lo escoge nadie va a hacerlo tienes razón y entonces tú lo escoges porque yo claro que ya estoy no excelente espejo justo se tenía que dar vuelta justo se di vuelta que dice que lucho cuida la Boquita que Está a mi más al lado Y no responde Ay no Ya hiciste Ya hiciste Ya hiciste Uah, 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 uah Yeah Uy, Julieta Oliver Hemos ensayado por más de dos horas Y seguimos en la misma página Shakespeare no tardó tanto en escribir la obra Solo dame un segundo para mentalizarme ¿Por qué yo? Oye, Julieta Soy Mosca de la fruta ¿Eh? ¿De la fruta? Ahora eres una mosca muerta Podríamos continuar Ay no, boludo ¿Qué? Es, es Yo soy un poco Un poco bastante Despistado Pero este me gana No, se va con cualquier cosa Oliver, sí Bueno, haré un esfuerzo Pero silencio ¿Qué gas atraviesa mi trasero? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Le pediré al señor Corelli que me asigne otra pareja Maile, espera Estoy nervioso, ¿de acuerdo? ¿Nervioso? ¿Pero de qué? De ser el bufón del grupo Oye, ¿qué crees? Lo eres Cuando cuento chistes se ríen Porque quiero que se ríen Por favor, Oliver Nadie se va a reír de ti Créeme Se han reído siempre Día del presidente Compa Triot Compa Triotas Ay no Soy una mosquita Siempre usaba el mismo truco Soy una mosquita Ay no Y de ahí sacó la mosquita No mira, Oliver Todo el mundo se pone nervioso Cuando canto como Hannah Montana También estoy nerviosa No te creo No, en serio Siempre que tengo una presentación Se me hace un nudo en el estómago Y me late el corazón tan fuerte Que no puedo moverme ¿Quién crees que cantará el himno nacional En el juego de los Lakers mañana? Sí, Hannah Montana Canta el himno para los Lakers Pero estoy nerviosa Ay la puta Perdón Pero estoy nerviosa Granudo No sé si lo logre ¿En serio? Sí, claro De acuerdo No me pongo nerviosa Soy Hannah Montana Por todos los cielos No soy una chica normal Vaya Romeo y Julieta Hice esta escena En clase de poesía Y la hiciste bien Estoy segura No La verdad Fue el día más oscuro De mi vida Pronuncié dos palabras Y luego me congelé Como tu tía Cuando hacía sus necesidades En el exterior Pero ¿Todo resultó bien? Solo porque empecé A decir chistes ¿Qué gas se abre paso En su ventana? Eso los mató Ay no Me está jodiendo ¿Así lo está ayudando? ¿Así la piensa ayudar? Eh Jaja Olis ¿Cómo están? ¿Cómo va su día? Bien Acá va Mejor y posible Pero eso estuvo mal Shakespeare es muy importante Y lo usarás cada día de tu vida Como las fracciones Las estoy usando ahora Estoy a medio camino Tres cuartos De salir de aquí ¿Ves? No soy el único Que tiene problemas con Shakespeare Hasta él arruinó su diálogo Oliver Pero él no me tenía a mí Eres mi amigo Y no voy a dejar Que te caigas de cara Ya sé Hagamos el ejercicio De la confianza Ya Oh sí Voy a confiar en Bob Miley Toda mi vida Ay no Bueno Técnicamente no era tu cara Acceso a la playa pública Ah y este El que apareció Hola Rico ¿Cómo estás? Bien Bien Excelente Ahora dame mi lata Mi lata de caramelos ¿Dónde están? ¿Qué pasó? ¿Qué les hiciste? ¿Se han ido? Sí Junto con el esmalte De tus dientes Escucha Tu padre nos dijo Que tu último examen dental Estuvo tan mal Que publicaron tus rayos X Para asustar a otros niños Me avergüenza La última vez que fuimos al cine Me puso un pañal Para que yo entrara sin pagar No 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 ¿Se escucharon que le puso un pañal Para no pagar? ¡Qué rata, boludo! ¡Qué rata! Bueno Si muchos pudieran Lo estarían haciendo Muchos Muchos No, no mientas Este es el mismo padre Que me dio 100 dólares Para mantener esto Lejos de ti Dame 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 Tranquilo, rico Dame 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 ¿Ves lo que te hacen tantos dulces? Créelo Es por tu bien Está bien Pero escúchame Con atención No hay lugar en la tierra Donde puedas ponerlos Que no vaya a encontrarlos ¿Ah, sí? Pues, ¿qué te parece aquí? Buah Buah Le está diciendo Que él no coma Los cosos Y se los empieza a comer él Es joda Es boludo Estúpido Sí Las dos cosas juntas Mierda No llegué temprano Igual empecé hace Diez minutos Sí, diez minutos aproximadamente Mente ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿Dámelo? Hola, pa ¿Cómo estás? ¿Qué hay de cenar? ¿Albondigón? ¿Cómo te fue hoy? A mí muy bien Qué bonita camisa ¿Qué hay de cenar? ¿Ya pregunté? ¿Albondigón? Se comió este loco Carabino Le hizo afecto al azúcar A su madre Ay, no Ay, me llena el ojo Jackson ¿Cuántos dulces comiste hoy? Pero, 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 pero ¿Por qué preguntas eso? Ambos sabemos que te hace mal comer tanto azúcar Olvídalo, tenía ocho, era pasco Y nunca había visto un conejo de chocolate Un enorme conejo de chocolate Jackson, déjame oler tu aliento Caray, hueles al interior de una piñata Está bien, solo Comí una docena de caramelos Dejaré de comerlos cuando quiera ¿Qué estás comiendo? Nada, no molestes, mujer Ay, no Estaba re exaltado el pibe ¿Qué le pasó? Ay, no Boludo Estaba re alterado No lo había visto así desde el Halloween del 99 Yo me acuerdo Corría a 60 kilómetros por hora en sus patines Disfrazado de Yoda ¿Y cómo vas con Romeo? Finalmente logré que Oliver lo tomara en serio ¿Y qué crees? ¿Es en serio horrible? Creo que necesitan una pausa Iremos al juego de los Lakers Cantarás el himno Y te olvidarás de todo eso No Ojalá Pero no quisiera sacar una mala nota Y hacer el ridículo Porque estoy atada a Oliver Miley, Oliver es Lo sé, pero es un amigo Y no se abandona a los amigos Sí, Miley, pero Pero nada Es como el Titanic Y debo saltar del barco Antes de hundirme con él Miley Hay un témpano atrás de ti Oh Dijiste que me apoyarías Ay, no No, 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 no No Quiero Ay, no puede ser No puede ser No puede ser Carajo Yo cuando vuelvo A comer Chocolate Como que tengo Resistencia A la Insulina Pues no como Y cuando como Alguna vez Chocolate Pero qué suerte Sí Sí Yo no como mucho dulce No como mucho dulce Casi Pocas veces Muy pocas Siempre Siempre lo repito Eso que como muy poco Como mucho más cosas saladas Que dulce Las dulces me repugnan Enseguida Como que Enseguida ¿Qué pasa con él? Estaba pensando en abandonarte Es diferente Dijiste que yo era el Titanic No el parco La muy exitosa película Ganó millones de dólares Necesitas otra señal de advertencia De hecho de todo menos untarte salsa de tomate No debo sentirme mal por esto No es mi culpa que Shakespeare lo ponga nervioso Qué luz atraviesa esa ventana Es tan difícil eso Damas y caballeros De pie para escuchar el himno nacional Cantado por la sensación adolescente Gana Montana Oh say can you see By the dawn's early light The room you're doing no breaks No es así No boludo no No boludo no No Rockets Red glare Oh yeah Yeah that's right Miren Soy una mosca Ven Ven Mosca Su madre Ay no puede ser Jackson ¿Quieres tu desayuno con ese jarabe? No gracias estoy bien No hagas eso hijo No tienes que ensuciar el plato Bebe de la botella Es una gran idea Ya Me está jodiendo Son Dio resultado Gracias por Dulce Y rico Hola señora Stuart ¿Cómo está Miley? Es tarde y aún no sale de su habitación Si eso te dice algo Tesoro ¿Cómo estás? Bien Excepto que tuve un sueño horrible En el que se me olvidaba el himno nacional Frente a cientos de personas No fue un sueño ¿No puedes llevarme la corriente un minuto? Ayudamos un poquitito Para que piense que era mentira Se equivocó el himno No jodan Es que en otros países equivocarse el himno es como Malo Muy malo Muy malo Siempre que O cantan mal el himno Le hacen cosas raras al himno Este no lo cantan tal cual como es Es como que es muy juzgado Por la gente en general Como que es una falta de respeto Está bueno igual por un lado Pero bueno No tan al extremo Está bueno como para que mantengan una esencia Del himno nacional ¿No? De su país Lo siento Ya no pensemos en eso Veamos la televisión Olvídate de aquello Todo el mundo habla del tremendo error de Hannah Montana Sur de California Noticias ahora ¿Y qué pasa con la mosca? Una mosca Olé Los Ángeles Ven Mosca Qué lástima que viste eso Vosito El oso vosito ¿Así me pusiste? El oso vosito Tenía tres años Y no le cambiaré el nombre ahora Lo confundiría Aquí tienes Miley No tengo apetito Yo sí Después de esta noche Lucho Tú te sabes El himno de tu país Sí Creo Sí Cuando Hannah cante en Top Rockers Nadie se va a acordar de que arruinó el himno nacional ¿Qué? Me fascina este programa ¿Y se entró esta mañana? Es un hecho Yo no puedo cantar en Top Rockers Es en vivo ¿Y si me vuelvo a equivocar? Miley, ¿qué sucede? Nunca has sentido pánico escénico Ay, perdón Están muy buenos ¿Qué les hizo? Es que Las personas nunca se habían reído de mí Miley, eso no volverá a pasar Solo agregué un poco de vainilla Y una pizca de canela Oye Miley, escucha Si quieres olvidar eso Ni cinco de bola Ni cinco de bola Lo que me estás preguntando Debes volver a montarte en el caballo Como el tío Earl ¿Al tío Earl se le olvidó la letra del himno? No, el tío Earl se cayó del caballo Entre cuatro volvimos a subirlo Estaba gorda No quiero hacer otro ridículo Guau Eso es lo que Oliver no quiere Justamente Y ella lo abandonó Y ella lo abandonó Lo estropeó Lo estrujó Y lo tiró Y lo abandonaste Miley Irónico, ¿no creen? Ay, Dios Deja de sermonearme Y acaba de comer Miley Todo el mundo se pone nervioso Pero cuanto más esperes Más duro será Creo que tienes razón Tengo que hacerlo Pero qué tal si olvido la letra de la canción Y olvido ponerme mi traje Cantaría en ropa interior Qué gran espectáculo No, por... Son unas egoístas, abejas ¿Cuántas bien necesitan? Enloqueció Literalmente enloqueció En mi país Una cantante Muy buena Hizo ridículo Cantando el himno Y desde ese momento Todos Se arrendan Exactamente Por favor, Oliver Miley nos necesita Y esta noche No puedes abandonarla Como ella me abandonó Pero ya sabe Lo que sientes ahora Leonardo DiCaprio Le lanzó un dedo De una espuma ¿No ha sufrido suficiente? Déjame pensar No ¡Oliver! Aquí estamos En Conejilandia De Tokio ¡Ay, no! ¿Qué es eso? ¡Es Yaxina! ¡Sálvese quien pueda! ¡No! 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 Enloqueció Enloqueció completamente Enloqueció completamente ¿Tú qué estás mirando? ¡Jackson! Detente por favor Estás en un callejón De conejos Y un retorno ¡Ay! ¡Se pasa! ¡Se pasa! ¡Se pasa! No sabes De lo que estás hablando Por supuesto que sé Yo era como tú Pero ahora soy vegetariano Hice ejercicio esta mañana Tengo la energía De un niño De cinco años Genial Como si me importara Cuando estés listo Para quitarte la adicción Llámame No necesito ayuda de nadie Estoy perfectamente bien Aquí tienes cielo ¡Ay! No lo levantes Hija Está sucio Te compraré otro La hermana de Hannah Otra vez Esa es la hermanita De Hannah Otra vez ¿No? ¡Ah! Ya me quedó En la carita Vamos ¿Me está jodiendo? ¿Qué me está pasando? No sé No sé Ven niñas Es el resultado De tanto azúcar ¡Esperen! ¿Qué sillas tan pequeñas? ¡A la mierda! ¿Viste? The Suite Life Of Zack y Cody Esa serie Hija De Hannah Montana Son series Zack y Cody Gemelos en acción Sería la traducción Sí No la vi completa Me acuerdo Que eran dos Pendejitos Que eran re maldadosos Y se mandaban Un montón de cagadas Pero yo no tenía Internet Yo no tenía Cable en ese tiempo Yo no tenía cable En ese tiempo Y por ahí Agarraba una semana Y miraba Dos capítulos Y después Hasta que volvía A estar libre El cable O los canales Al aire Volvía a mirar Otro capítulo Pero no Así que no sé No tenía una continuación No sabía qué mierda Así que Nada No vi No vi los capítulos Y no Qué raro Que nunca vi Hannah Montana En Disney Porque era Disney Channel Me acuerdo El canal 39 Era el canal 39 Pero no nunca tuve Este ¿Cómo se llama? Cable Por eso Por eso pasa Vaya Qué rápido Son Los actores De Saki Kodi Ahora Ya voy Chicos Boludo Mis pies ya los veo Mis delgados Delgados pies Es todo Es todo Ya no te pertenezco Demonio del azúcar Te amo No 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 Tesoro Has hecho esto Un millón de veces No tienes por qué Estar nerviosa ¿Por qué sudo A través de la peluca? Lo harás bien Tengo toda mi confianza Depositada en ti No Solo recuerda Si abre la boca Y no sale nada Corta a comercial No te preocupes De inmediato Lola No recuerdo nada ¿Qué voy a hacer? Tranquila Yo te apoyo Ahí está la letra Gran idea ¿Y si se me olvida leer? Ya Cálmate Esta es la vida Sujeta la fuerte Este es el sueño Es todo lo que necesitas Tienes razón Es un gran consejo ¿Qué consejo? Es la letra de tu canción Por supuesto No estoy nerviosa Estoy bien Vamos a empezar Hanna Ayúdame Lo haré Solo recuerda Mantén los ojos en mí Sí ¿De cuál canción es eso? De ninguna canción Solamente es un consejo Por favor Oh, genial ¿Qué hace Oliver aquí? Tal vez si no apoyara a una amiga O tal vez a reírse de ella Tal vez Te deseo suerte Cuatro Tres Dos Y ahora En vivo Top Rockers está orgulloso En presentar A la fabulosa Hanna Montana ¡Viva! 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 Take the world Shake and stir And that's what I got going on I throw my cares Up in the air And I don't need to calm down Y I love out with you right now Ay, no puede ser Qué estúpida Yo amo a los personajes de London y Mobs Mosby No, no sé quiénes son Aparecen acá Están buenos hasta la madre Los dos porque Dylan no se queda atrás Que hablas si ambos están perfectos Yo también quiero sujetar algo fuerte ¿Qué? ¿Qué? ¿Ese comentario? En especial Riverdale Ok, ya paro No sé de qué están hablando ahora No va a cantar toda la canción ¿Cuál es? ¿Cartel? Ay, Lily Dientes Un error La trampa ¿Cuál es logístico en directo De repente Muy bien Dientes Lo que Alguien En De repente Tiempo Gracias. 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 Porque es re perfectito el volumen de la cabeza y todo. Te debí saber que los amigos no te abandonan y siempre están ahí para ayudarte. ¡Te queremos, Hannah! Yo también los quiero. Los amo. Gracias a todos. Buenas noches. Te amo, Jackson. Así es. Te estoy hablando, muchacho. No es cierto. No es cierto. ¿Me das una mordida de eso, muchacho? No sé si pueda. Por favor, tienes que ser positivo. Bueno, positivamente no puedo. Si puedes. Tú me apoyaste y yo voy a apoyarte. Ay, no. Ah, excelente la energía que he visto hoy. Me gusta la pasión, pero más me gusta que ya casi acabamos. Stuart, Oken. Ay, no. ¿Quién es Stuart? Ah, ella. ¿Quién es Stuart? Bueno, no me cuesta aprender un nombre. No vas a sentir nada. Oh, Romeo. El veneno causó su prematuro fin. Oh, Romeo. Y ahora yo muero. Ay, no. Ay, no. Ella vio la luz. Otra vez tardaste más de lo que tomó escribir la obra. Su puta madre. Bueno. Estuvo bien el capítulo. Siempre te deja una enseñanza. Las enseñanzas son buenas. Las enseñanzas son buenas. Bueno, espere que ya. Vamos a cortar. Ay, qué sueño.